Por más de 1.100 millones de pesos se harán las remodelaciones del Parque del Centro Poblado de Bruselas, un proyecto que venía siendo aplazado hace varios años y que ahora se empezaron los trabajos, donde varios árboles fueron talados, por lo que llamó la atención de los habitantes del sector que no estaban de acuerdo con dicho procedimiento. Sin embargo, el concejal Wilfred Trujillo, quien ha estado al frente de ese proyecto, manifestó que se hizo con plena autorización de la CAM y por lo cual ellos mismos señalaron los árboles que no se podían cortar. Hoy no teníamos un parque bonito y acorde para poder recibir a nuestros visitantes. Se inició el primer proceso que era la tala de algunos árboles. Hay que aclararle a la comunidad que hoy pronto hay un poco de crítica frente a la situación, que esos árboles precisamente fueron autorizados por la misma CAN, la Corporación Autónoma de Alto Magdalena, para cortarlos. Ellos mismos fueron y pintaron los árboles con un color diferente a los que no se podían cortar y los que no tenían problema, pues los dejaron sin nada. Ahí no hay ninguna dificultad porque tiene debida autorización de la CAN frente a ese tema. Asegura el cabildante que la próxima semana se iniciará con la demolición de los muros para empezar como tal la remodelación. ¡Gracias! 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 Gracias.